BALQUI CON ESPONSOR 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 Yo estaba viviendo en otro lado, estaba en Estados Unidos viviendo por la música, tocando, yendo y viniendo y una de las venidas me acuerdo que estaba a Corazón de Hotel sonando el tema y con un amigo que vivíamos allá nos gustó pila y dijimos pa que que diferente ¿no? y nos invito a una fiesta para ir y tocar a Curzi y la verdad a mi me llamó la atención no intentes más arreglos está bien así indagando donde nunca se rompió guarda tu virtuosismo para otra ocasión para otra ocasión no le quemes la cabeza al cantador ya sé que te suena tan normal y tan poco original solo con mirarte solo con mirarte no tiene una doble intención no busca una revolución no pretende nada lleva lleva tan solo eso su munición unos versos apuntando al corazón deja hablar al silencio al menos al menos hoy no le quemes no la cabeza al cantautor y no hay nada muy trascendental ni algún mensaje universal entre sus palabras será como dijo el viejo Paul otra tonta canción de amor un poquito Curzi ¡Ey! Ya sé que te suena tan normal y tan poco original solo con mirarte no tiene una doble intención no busca una revolución no pretende nada nada no pretendenos nada 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 tratamos de hacer no sé un funk y lo mezclamos con cualquier otra cosa y salía algo nuevo y mucho tiempo le dábamos en la sala de ensayo y buscando esa cuestión de como que no no desarrollábamos un estilo de la manera que queríamos hasta que en eso Ney Peraza fue muy importante que es como el padrino me dijo aprovechen a sacar virtudes de las limitaciones en el buen sentido porque están generando cosas nudas sin darse cuenta ustedes al hacer lo que hacen con los géneros y con los ritmos están creando algo que es diferente y denle para adelante por ese camino porque es interesante había mostrado una canción a Ney y Ney que siempre de alguna manera es un poco responsable de se quiere del inicio de la banda porque nos tiró para adelante para que hiciéramos canciones me dice ¿por qué no? esta canción está buena para grabarla y le digo a Diego mirá voy a grabar una canción me falta un bajista te prendes y ahí me junté con él una tarde en casa y nos pusimos a ensayar de nuevo y él llevó el bajo y él me dice yo conozco un batero ¿por qué no nos juntamos y hacemos algunas cosas más? y ahí está y nos empezamos a juntar este y hacer canciones y bueno y el primer digamos la primer meta se puede decir era simplemente tocar en un boliche para los amigos yo no sé por qué te quiero solo sé que yo te espero desde que no estás aquí yo miraba por tus ojos respiraba de tu boca pero ahora te perdí cada noche mía sin tu amor me ver lejos la felicidad es vivir tan solo por vivir es perderme en la soledad cada noche mía sin tu amor es ver triste a mi corazón es un mundo gris sin ilusión cada noche mía sin tu amor yo no sé por qué te llamo solo sé que yo te amo hoy contigo quiero estar hoy mi mundo es un actío y en mi vida hay un pasión tan difícil de llenar tan difícil de llenar cada noche mía sin tu amor es ver lejos la felicidad es vivir tan solo por vivir es perderme en la soledad cada noche mía sin tu amor es ver triste a mi corazón es ver triste a mi corazón es un mundo gris sin ilusión cada noche mía sin tu amor cada noche mía sin tu amor cada noche mía sin tu amor es ver lejos la felicidad Vivir tan solo por vivir es perderme en la soledad. Deber triste a mi corazón, cada noche mía sin tu amor. Deber lejos la felicidad, es perderme en la soledad. Me encantó la propuesta por la versatilidad, a mi me aburre, hacer lo mismo me aburre. Respeto esas bandas clásicas que hacen un repertorio de punta a punta en un estilo, o tienen un disco que va para un lado. A mi realmente me aburre muchísimo la música. Prefiero el collage y lo del jardín de infantes. Para mi la música es como un jardín. Me tengo que divertir y hacer lo que se me antoje. Si no, no me quedo en mi casa. Me voy a explotar y en mil partículas reventar. Y así vas a poder descubrir todo lo que hay escondido en mí. Y así, cada color que vive aquí. Es como florecer, no te das cuenta, es una explosión silenciosa. Me ve callado y adentro mío hay una revolución, maremoto. Y voy a dinamitar todos los muros que un día levanté. Y así, pasará sin avisar y mil capullos van a detonar. Es como florecer, no te das cuenta, es una explosión silenciosa. Me ve callado y adentro mío hay una revolución, maremoto. Y así, pasará sin avisar y decision honrar. Estaba simplemente lo dejo en Incantivo. Pa, 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 pa No te da cuenta es una ilusión silenciosa Vive callado y adentro de un río hay una revolución Un maremoto Va aquí con el sponsor